La ley civil por más de 37 millones de dólares presentó este martes un grupo de 250 accionistas minoritarios de La Polar. La acción presentada en contra de los nueve ex ejecutivos imputados en la causa penal exige una indemnización para recompensar las pérdidas y la devaluación de las acciones adquiridas. Además, la demanda apunta a las calificadoras de riesgo y a la auditora Pricewaterhouse por no descubrir lo que ocurrió durante cinco años con las miles de repactaciones unilaterales de deudas. La abogada representante, Bárbara Salinas, señaló que algunos accionistas perdieron los ahorros de toda su vida considerando que en su momento compraron acciones de La Polar en 3.500 pesos y su valor hoy no supera los 70 pesos. Las acciones legales son dirigidas a las personas naturales ya que no les parece que La Polar como entidad sea la responsable de esta situación. Y está justo Bárbara Salinas, abogada, con nosotros para conocer más detalles de esta demanda. Bárbara, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Beatriz. Buenas tardes. ¿Quiénes son, como para hacer una descripción y que nos entre en la cabeza esta definición, los accionistas minoritarios de La Polar? Es una excelente pregunta. Los accionistas minoritarios en realidad son personas, como se dice hoy día, el ciudadano a pie, gente de clase media, incluso gente de clase menos que media, digamos, con bastante esfuerzo lograron juntar, reunir ahorros. Y a través de las recomendaciones que hacían las corredoras de bolsa, todo esto porque se generaba una expectación con respecto a la empresa La Polar, como la niña bonita del mercado. Y lo que hicieron en ello fue invertir de manera bastante ingenua, digamos, pero en esa época era como muy legítimo, parecía una muy buena decisión, invertir prácticamente todos sus ahorros en empresas La Polar. O sea, estamos hablando de un universo, Beatriz, absolutamente transversal de accionistas desde el punto de vista etario, clases sociales, etc. Ahora, hablamos de gente que invirtió cuánto dinero, como para dar ejemplos. Sí, yo creo que hay un ejemplo que es bien emblemático, se le dio una entrevista el fin de semana, que es una señora, para que se hagan una idea la gente, que es una señora que trabaja haciéndose al aeropuerto durante muchísimos años, ella logró reunir un millón de pesos, lo tenía una corredora del Banco Estado, la corredora le recomendó invertir en acciones de La Polar, y ese dinero no era otra cosa más que el dinero destinado a la educación futura de su hija. A esa señora que le decimos hoy día, cuando esa acción cuesta menos de 70 pesos y compró por sobre los 2.500 pesos. Ese es un ejemplo bastante, digamos, ilustrativo a mi juicio, como para que la gente entienda de qué nivel estamos hablando, hay gente jubilada que perdió todos sus ahorros de toda su vida, y que ustedes comprenderán que hoy día, a estas alturas, ya no pueden volver a reunir esa cantidad de dinero por razones obvias, digamos. Ya tuvieron su vida laboral, se terminó, y por lo tanto, esta debacle económica es para ellos la pérdida de su vida. Bárbara, ¿cómo corren aquí este tipo de demandas cuando estamos viendo un caso que ha sido bien complejo para la Fiscalía, lo ha reconocido, y que todavía falta toda su parte oral, y que es la persecución penal de estos altos ex ejecutivos de La Polar? A ver, lo que pasa, Beatriz, es que la causa penal, nosotros no necesitamos en estricto rigor, y esto no es un tema soberbia, sino que desde un punto de vista de estrategia jurídica que nosotros adoptamos, no necesitamos que sean condenados en una causa penal, y esto por la sencilla razón de que a este nivel, la investigación ya se encuentra con un grado moderado suficiente como para poder sostener este cúmulo de pruebas y trasladarlas a un tribunal civil. Por lo demás, esperar hasta el término de la causa penal, podríamos situarnos y correr el riesgo de quedar justamente en el límite de la prescripción de los plazos que nos concede la ley para el efecto de las indemnizaciones civiles. De esa manera, nosotros entendemos que estamos en el mejor momento para presentar estas demandas, con las sanciones ya impuestas por parte de las superintendencias, tanto de FP como de bancos, en contra de estos ex ejecutivos y también en contra de las dos clasificadores de riesgo y de la auditoria externa, que fueron también los que a nuestro juicio contribuyeron de manera importante, producto de una grave negligencia, a que el mercado se informara de una manera más que errónea, digamos falsa, respecto de la realidad en cuanto a la empresa La Polar. Bárbara, ¿cuánto se puede demorar en el proceso de tribunales una demanda de este tipo? Bueno, nosotros tenemos, estimado Beatriz, así diciendo, bastante conservadores y estandarizando un poco el timing, en primera instancia, cercano a los tres años. Todo esto va a depender también y va a ver un poco de qué manera se defiendan este grupo de mandados, que son 15 personas, entre naturales y jurídicas. Pero son cercanos los tres años en primera instancia y luego habrá que ver, seguramente, cualquiera de las partes, dependiendo del resultado del fallo, iremos a recurrir ante la Corte de Apelaciones y nos queda todavía la posibilidad de llegar hasta la Corte Suprema por la vía del recurso de casación. Así es que nosotros tenemos una estimación aproximada entre unos cinco años entre una y otras instancias. Nos gustaría que fuera mucho menos y nos gustaría, por cierto, de que estas instituciones y estas empresas se pusieran la mano en el corazón y también en el bolsillo. Y de alguna manera, en estas instancias que llama el tribunal a llegar a alguna clase de acuerdo, finalmente pudieran hacerlo porque hay que ser clarísimos en algo, Beatriz. Aquí los principales afectados del caso La Polar, más que los consumidores repactados, son los accionistas minoritarios porque ellos inyectaron capital, pusieron sus ahorros ahí, no compraron ningún producto, no cayeron en mora, etc. Entonces eso yo creo que lo hace merecedor de un tratamiento distinto desde todo punto de vista.